Oscar Leiva 2021 Historia del tenis numeral 51 El remate o smash es un golpe utilizado como respuesta a un globo, antes o después de que bote la pelota. Desde el punto de vista de los movimientos de preparación y de golpeo, la ejecución de este golpe es muy similar a la del servicio. Sin embargo, para el remate se emplea un gesto de preparación más abreviado. La dificultad de este golpe es superior a la del servicio, puesto que es más complicado juzgar adecuadamente la trayectoria de un globo que la de una pelota lanzada por el deportista. El jugador gira para colocarse de costado y se sitúa en posición para golpear la pelota utilizando pasos de ajuste cortos. La parte superior del cuerpo se inclina hacia atrás y todo. El peso del cuerpo se transfiere al pie atrasado, al mismo tiempo. Tiempo se efectúa una preparación abreviada con un gesto más corto que en el servicio. Al final de la preparación el codo se estará doblado a la altura del hombro y la cara de la raqueta situada detrás de la cabeza del jugador. Posición inicial continúa pack 74. 73. Guía deportiva. Tenis. El RMANT o SMASH. El remate o smash es un golpe utilizado como respuesta a un globo antes o después de que bote la pelota. Desde el punto de vista de los movimientos de preparación y de golpeo, la ejecución de este golpe es muy similar a la del servicio. Sin embargo, para el remate se emplea un gesto de preparación más abreviado. La dificultad de este golpe es superior a la del servicio. Que es más complicado, juzgar adecuadamente la trayectoria de un globo que la de una pelota lanzada por el deportista. El jugador gira para colocarse de costado y se sitúa en posición para golpear la pelota utilizando pasos de ajuste cortos. La parte superior del cuerpo se inclina hacia atrás y todo. El peso del cuerpo se transfiere al pie atrasado. Al mismo tiempo se efectúa una preparación abreviada con un gesto. Más corto que en el servicio. Al final de la preparación el codo se estará doblado a la altura del hombro y la cara de la raqueta situada detrás de la cabeza del jugador. Posición inicial continúa BAC 74. 73. Guía deportiva. Tenis numeral Oscar Leiva numeral Ciudad numeral Madrid almohadilla hispana numeral Copa Davis almohadilla historia del tenis. Oscar Leiva Copa Davis tenis Oscar Leiva ciudad Oscar Leiva PP Spreaker audio Madrid España. HTTPS 2 puntos diagonal diagonal historiadeltenis.net HTTPS 2 puntos diagonal diagonal Oscar Leiva punto com HTTPS 2 puntos diagonal diagonal www.pinterburst.es diagonal Oscar barra baja Leiva barra baja 2021 barra baja Madrid HTTPS 2 puntos diagonal diagonal Twitter punto com diagonal Oscar Leiva 2021 HTTPS 2 puntos diagonal diagonal Oscar Leiva Madrid ciudad punto tumblr punto com diagonal HTTPS 2 puntos diagonal diagonal www.instagram.com diagonal Oscar Niva 2021 diagonal numeral Oscar Leiva numeral Madrid almohadilla hispana numeral Copa Davis Oscar Leiva 2021 Copa Davis tenis Oscar Leiva ciudad Oscar Leiva PP Spreaker audio Madrid España Oscar Leiva Copa Davis tenis Oscar Leiva ciudad Oscar Leiva PP Spreaker Oscar Leivaud ценis Oscar Leiva recruitment 어디에 보니까 Oscar Leiva ciudad audio Madrid espana España ascendia 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 ascendia